Aquí estamos sus amigos de Grupo Supremo con el compas Hervando ZL Y este corridazo se llama El M8, mi compa, marca y le dice Traigo escuela de mi padre, por un hombre que ahora es grande Y orgulloso debe estar, pues se dice que un buen hijo Es el reflejo del viejo y no le voy a fallar Veintiocho años que me cargo, alto cuero y barba traigo Buen estilo he de portar, con un Rolex en la mano Suela roja en mi calzado, no lo hago pa' apantallar En Chihuahua yo radico, y a la orden mis amigos Aquí andamos pa' sumar, mi nombre no se los digo No necesito decirlo, M8 me puede llamar Y con esto nos vamos hasta la ciudad de La Rosa, mi compa ¡Fuera Grupo Supremo! En la vida hay tropiezos, y a mi me tocó uno de esos A la cárcel fui a parar, pero de todo se aprende Cuando se gana y se pierde, enseñas a valorar En la vida tengo todo, mis ajudas, gran apoyo Y conmigo siempre está, si no fuera suficiente Pa' cuidarme traigo un puete, que no lo uso pa' abusar Me gustan jugar los gallos, los resers y los caballos De mi gusto personal, si le apuesto que sea en grande Que la suerte me acompañe, porque hoy nos toca ganar Si se trata de fiestarme, es en el estado grande Que el Supremo me va a tocar, y que toque en mi corrido Dos o tres días seguidos, porque esto apenas va a comenzar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!